La máquina rescata un empate ante los Diablos Rojos. Cruz Azul conservó su invicto en el Apertura 2024 al arrancar un empate 1-1 contra Toluca en la jornada 4. Ángel Sepúlveda volvió a marcar en los últimos minutos del encuentro. El conjunto cementero comenzó el partido con ímpetu, generando varias ocasiones de peligro. Sin embargo, no lograron concretar y poco a poco Toluca fue tomando el control del juego. En el minuto 35, Maxi Araujo aprovechó un error en la defensa local para poner en ventaja a los Diablos Rojos. En la segunda mitad, Cruz Azul se volcó al ataque con insistencia. El ingreso de Sepúlveda dio un aire fresco al equipo y, tras varios intentos, finalmente encontró el gol del empate en el minuto 88. Y hemos enfrentado a dos rivales que para mí son candidatos a estar en ese pelotón final y que podamos redondear estas cuatro fechas de manera invicta y líderes como decir vos. La verdad que es un gran comienzo. Creo que mi análisis en la primera mitad, cuando el partido iba 0 a 0, fuimos muy intensos, muy agresivos, estuvimos muy concentrados, tuvimos situaciones de gol, sentía a un Toluca incómodo dentro del campo de juego. Después se encuentran con ese gol, que fue un accidente, que puede pasar, no estaba en la cancha, como, entiendo que va por aire, ¿no?, pero al final, como pisa uno, de los duelos. Y bueno, a partir de ahí ellos cambiaron el plan de juego, retregaron un poco más, intentaron defender el 0 y creo que lo fuimos a buscar. Al final, no sé exactamente la estadística, pero tuvimos un montón de rivales a favor. Nunca resignamos al empate y cuando empatamos no resignamos a ir a buscar el triunfo. Entonces, me siento muy contento por la entrega, por cómo creen, por la intensidad, por cómo compiten. Creo que esa es la mejor palabra, por cómo compiten y saber y creer que se puede y que en algún momento el gol va a llegar. Obviamente, como dije al principio, Toluca es un equipo con muchísima jerarquía y que es un rival, para mí, de los más duros que tiene la Liga Métrica. En Sudamérica no pasa, o cual, la competencia, como se hace con la CONCACHAMPIONS, que tenés tu torneo y el torneo internacional al mismo tiempo. No me quiero meter en mi calendario y en la organización, supongo que estará analizado todo y por algo se hace de esta forma, de parar el torneo y de disfrutar la Liga Métrica. Pero bueno, para nosotros es de suma importancia. Es un torneo que queremos ir a competir y queremos dejar la relación en lo más alto. Entonces, en lo personal estoy muy entusiasmado con poder ir a competir a Estados Unidos y a encontrar rivales que nos proponen cosas distintas porque no nos conocemos. Entonces, sin lugar a dudas, todo torneo internacional a uno como entrenador le hace crecer porque empieza a enfrentar a entrenadores y a equipos que son muy conocidos. Y desde ese aspecto queremos ir a Estados Unidos a llegar a lo más lejos posible. Para nosotros no es una pre-temporada, como te diría ahí, no hay ningún torneo más. Hay un título en juego y que resulta que hay que estar compitiendo para ganar. Aubrey La Ventura es, hasta ahora, un jugador nuestro. Sí es cierto que al principio, un poco, tanto en el partido como en Mazatlan, también con Monterrey, había una posible salida inminente. Entonces, por eso decidimos alinear a los que 100% iban a continuar con nosotros. Pero la verdad, te digo, hablé con el jugador y para nosotros, bueno, ahora que se viene un karate, que vamos a dar algunos días de descanse, después vamos a ponernos a trabajar y ya nos vamos para jugar al XK. Así que para nosotros, mientras esté, a partir de que nos reencontremos, es un jugador más importante, vas a ser un jugador más importante. Tenías en lugar, por favor. Carlos, sin lugar a dudas, fue de un meador a mayor. Se integró el grupo tarde, cuando iniciamos el año, pero de a poquito fue agarrando el ritmo y fue agarrando agua, adquiriendo lo que se necesita para competir. Y una vez que lo alcanzó, fue un jugador muy, muy importante para nosotros. que terminó, si no me equivoco, en el once ideal de la liga, que nos sostuvo en momentos duros, que es un jugador con jerarquía y con liderazgo dentro del campo de juego y desde ese lado, muy contento de que haya encontrado nuevamente su mejor versión. Después hay decisiones personales que hay que entender. Lo he dicho, creo que en una conferencia de prensa previa a América de Cali, donde, y también lo he dicho acá, en la primera jornada con Mazatlan, nosotros escuchamos a los futbolistas, escuchamos al ser humano, y cada uno tiene sus temas y siempre somos muy flexibles para intentar resolverlos y intentar entenderlos. Sin lugar a dudas, la baja de él es una baja muy importante, pero bueno, al final venimos compitiendo también sin él, entonces no creo que vos me preguntaste por el grupo. En ese sentido, políticamente, al final es como que no estuvo este semestre con nosotros, pero no deja de ser, sin lugar a dudas, una baja muy importante para José Azul. Era importante el no perder hoy, creo que el equipo trabajó el partido para eso, lo merecíamos, lo trabajamos y bueno, si algo caracteriza a este equipo, a este grupo, es que nunca deja de pelear y que siempre va a intentar. ¿Qué balance hacer de estas primeras cuatro fechas? 10 puntos de 12. Bueno, obviamente queremos todos nosotros, siempre los partidos son complicados, hay que trabajarlos, hay que seguir trabajando con la humildad que lo venimos haciendo y bueno, esperando que esto sirva para seguir por esa senda, por la de no perder. Obviamente estábamos de local, la gente quería llevarse los tres puntos, pero bueno, al final sumamos uno que también es importante. Con estos goles, levantando la mano, que quieres minutos, quieres pelear por titularidad. No, yo estoy para eso, desde el día uno, desde el día que llegué a Cruz Azul, lo califiqué como un premio a mi carrera, al esfuerzo y bueno, una vez que estoy aquí, voy a seguir trabajando con la humildad, con el trabajo, obviamente sin bajar los brazos y bueno, buscando la mayor posibilidad de los minutos. Y ya la última, Ángel, ¿cómo afrontar esta siguiente semana de cara a la Leagues Cup, que es un objetivo importante? Claro, lo mencionas bien, vamos por ese torneo, con el trabajo, por ahí vamos a descansar un par de días y bueno, otra vez a retomar los entrenamientos y bueno, preparar la copa que tenemos que poner en alto el hombre de Cruz Azul y de México. Este partido en el cual se sufrió, ¿no? Para sacar el resultado hasta el último minuto, pero bueno, se van con un empate más. Sí, como vos decís, se sufrió, pero creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores, casi no pasaron la mitad de cancha. Si hubiéramos arrancado ganando, hubiera sido distinto, no pudimos concretar. Y después luchamos, luchamos hasta el final y pudimos sacar el empate. ¿Qué te hizo renovar por tantos años más? Sabíamos que había temas anteriormente de si se renovaba o no. ¿Qué te hizo quedarte muchos más años en el equipo? No, bueno, me siento muy feliz, estoy pasando un momento de mi vida muy contento, muy alegre, con la institución, con los dirigentes, con el cuerpo técnico, con toda la gente del club. El cariño que me transmite la gente, así que no dudé a la hora de renovar, ojalá pueda continuar muchos años acá. Luego, luego, la extensión de contrato también es un reconocimiento a tu trabajo, algo que tú sabías que merecías y que hoy ha llegado finalmente para ti en esta institución. Sí, bueno, yo desde el primer momento que llegué traté de sumar mi granito de arena y, como vos decís, también agradecido a la dirigencia que confió en mí para renovar y extender el contrato. ¿Un mensaje para Carlos Salcedo, que hoy se despidió de Cruz Azul? Nada, bueno, desearle lo mejor, un gran amigo, la verdad que hemos compartido muchas cosas, me brindó su amistad, así que ojalá que le vaya bien donde le toque y que sea feliz. Gracias. Y lo que voy a decir también es, es doloroso que se te vayan jugadores como él, como Rodrigo. La verdad no sé si están 100% confirmados o no, pero son jugadores que aportan mucho al equipo, pero bueno, justamente por eso somos un equipo y cada uno trabaja para aportar ese granito de arena. ¡Gracias!